¡Todo tuyo, colega! He oído que vais a quedaros a reconstruirlo. No todas las ideas del coronel eran malas. Solo las de puto loco. Eres la segunda persona que me dice eso. ¿Quién más? ¿Curi? ¿Sabes qué? ¡Que le follen! Nos dejó aquí tirados. Si no fuera por él estaríamos muertos. Vale, tío. Lo volveremos a intentar sin las gilipolleces militares. ¿Eh? ¿Te vas a perder mi discurso? Nah, estaré bien sin escucharte. Hermano. Lo logramos. Lo lograste. Tío, sabes, he de admitir que llegué a pesar que tú... Que me iba a matar. Tengo cosas que hacer. Dale duro, hermano. Sí, allá va. Estaría orgulloso. Lo hiciste. Lo hicimos. Ven. ¿Ves? No está tan mal parar y encender la luz. Bueno, esto... Esto ha sido más una hoguera, pero... Nunca te había visto dar un discurso. Venga, no va a ser un discurso. Vale. Señora. Joder. Ya he tenido bastante. ¿Significa eso que están callándose? Ah, sí. Te están esperando. Joder, tío. Sé que tenemos mucho que reconstruir. Así que iré al grano. No soy ningún líder. No me importa lo que digáis. No lo soy. Pero... Hoy habéis conseguido algo aquí. Hemos conseguido algo. Nos unimos para luchar. No porque algún capullo nos lo ordenara. Sino porque era lo que teníamos que hacer. ¿Y sabéis qué? Hemos ganado. Os he visto esforzaros para reconstruir. Esforzaros para salvar vidas. Para que la gente esté a salvo. Para que coman. Os he visto sacrificar todo lo que tenéis. Todo lo que sois. Para hacer un mundo mejor. ¿Y veis? Por eso aún seguimos aquí. Por eso aún seguimos aquí. Sin ninguna esperanza. En una vida mejor. O en un futuro que importe. ¿Para qué coño luchamos? ¿Sabéis? Iron Mike... Me dijo una vez que... Nuestras sanciones hacen del mundo lo que es. ¿Qué hemos hecho? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Veis esto? Este es el primer paso. Creía que no ibas a dar un discurso. Sí, la he cagado. Oye, ¿cómo ha estado? Bueno, ha estado bien. Para un motero malote. ¿Motero malote? ¿Lista para montarte, señora? No lo sé. Depende a dónde vamos. A dónde coño queramos. Aquí están. Bien. Bien. Sí quiero, cariño. No lo sé. No lo sé. No, no. No lo sé. No. 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 No.